El término hacker siempre trae consigo cierto debate. ¿Qué entendemos por hacker hoy en día? En este MOOC vamos a distinguir entre dos tipos de hackers para que no haya confusiones. Como el mundo no suele ser ni blanco ni negro, en ocasiones existen personas con los dos perfiles, o a lo largo de su vida o simultáneamente. La frontera puede ser dudosa y hay personas que trabajan en el límite, siendo ambiguos de manera intencionada. Meción aparte, merecen otros dos tipos de atacante que no suelen recibir el calificativo de hacker, pero que aparecen a menudo en el panorama actual de la ciberseguridad. En el caso de los script kiddies, no se deben subestimar las posibles consecuencias de sus ataques. Aunque los lleven a cabo con exploits u herramientas de terceros que no comprendan muy bien, pueden ser realmente peligrosos. Pero hoy en día, los hackers, del tipo que sean, no suelen trabajar solos. Es muy habitual que se agrupen, o bien profesionalmente o bien por intereses comunes relacionados con el cibercrimen o el hacktivismo. En este último caso, no se suele tratar de grupos muy organizados, pero que sí comparten una ideología, causa o fin político por el que pueden llegar a delinquir. Por lo que en muchos casos se trata de cibercriminales, pero se utiliza un término diferente para referirse a ellos, para indicar que no persiguen objetivos económicos. ¡Gracias! ¡Gracias!